hoy vamos a ver las principales características y diferencias entre los cuatro boletos más buscados y mejor valorados los cuatro fantásticos por lo primero que tenemos que saber es que la confusión más lógica es entre ellos mismos así que no tenemos ningún riesgo porque se trata de cuatro excelentes comestibles vamos a ver las características comunes que más o menos presentan los cuatro todas las setas tienen un ciclo de tiempo que tardan en salir desde que empiezan a producirse las condiciones óptimas para su desarrollo temperatura y humedad el ciclo de aparición de estos cuatro boletos es de unos 15 días a partir de lluvias abundantes entre 20 y 40 litros por metro cuadrado mejor si ser si estas lluvias se reparten entre varios días y que luego las temperaturas pues sean favorables como ahora iremos viendo en cada especie este ciclo será en condiciones de temperatura y humedad óptima sino el ciclo tiende a alargarse o incluso detenerse si hace pues demasiado frío demasiado calor demasiado viento o si las temperaturas pues no son las adecuadas o el suelo se seca demasiado si se ha paralizado el ciclo porque se han producido estos contratiempos una vez se vuelven a restablecer las condiciones ideales de eclosión de estos boletos pues el ciclo vuelve a reiniciarse donde se detuvo hasta completarse y producirse la eclosión de las especies pone que decir que esto no siempre es tan sencillo y hay veces pues que no se produce de una manera contundente si se intercalan días de lluvia y días de sol mejor las temperaturas ideales oscilan entre 10 y 25 grados dependiendo de cada especie con unas nocturnas por encima de 7 grados si bajan más puede llegar a ralentizarse el ciclo o incluso detenerse por completo si se acercan a los 0 grados o incluso los superan son especies termófilas es decir le gusta el calorcito y también heliófilas es decir le gusta la luz las ubicaciones soleadas y los claros en el bosque estas condiciones se dan mejor en las estaciones intermedias primavera y otoño aunque no será raro en algunas zonas tener floradas en pleno verano si se han producido las condiciones de temperatura y humedad adecuadas incluso cerca del invierno o dentro del invierno en zonas más cálidas es todo un reto hacer un seguimiento del registro de temperaturas y humedad para manejar mejor la incertidumbre y tener más probabilidades de éxito a la hora de salir al monte pero hay veces que ni los más expertos se explican el por qué no han salido a veces será más interesante ir a un lugar menos productivo pero con una presión recolectora baja quizás tengamos más probabilidad de éxito cada especie tiene sus propios hábitats y temporadas como ahora veremos en cada una de ellas según revelan algunos estudios las fases lunares influyen en las brotadas siendo más favorables la fase entre luna nueva y luna llena es decir toda la fase en la que la luna está creciendo el sombrero es grande entre unos 25 y 30 centímetros de diámetro con una forma semiesférica cuando es joven y convexa a medida que se va haciendo adulto con distintas formas en cada ejemplar lo que les hace más divertidos y atractivos el encontrarlos tienen tubos esponja en lugar de láminas de color blanco cuando son jóvenes amarillo en edad intermedia y verde oliva cuando ya son viejos si la esponja es blanca se puede comer también si está ya amarillenta o amarilla del todo es mejor retirarla ya que se quita con facilidad y es para hacerla por el monte en ella se encuentran todas las esporas encargadas de reproducir la especie el pie de los boletus es grueso ventrudo y firme con una carne muy compacta suelen tener un mayor engrosamiento en el centro o en la base según la edad y el ejemplar a veces el pie es más grueso que el propio sombrero esto ocurre sobre todo en ejemplares jóvenes y se ablanda con la edad ninguno de ellos azulea al corte por lo que se dice que son inmutables al roce o al corte cuando la carne está compacta y firme es señal de que el ejemplar está joven sano y sin agusanar bueno yo voy a enseñar un pequeño truco para saber si un boletus tiene gusanos o no los tiene en la parte de abajo del pie donde tiene toda la tierra pegada pues ahí vamos haciendo cortes cortes y vemos a ver si hay galerías que suben a lo largo del pie en dirección al sombrero se ve claramente son agujeritos muy pequeñitos y es por donde van subiendo los gusanos y esto nos va indicando si ese hongo tiene está gusanado o no vale si cortamos la parte de abajo del pie y está limpio de agujeritos es que está perfecto si vemos que va teniendo pues vamos cortando más arriba más arriba y lo normal es que vaya teniendo cada vez menos hasta a veces llega a un punto en el que deja de haber o a veces estas galerías que hacen los gusanos penetran hasta el mismo sombrero y es importante que os aseguréis bien de que de que están todos limpios de gusanos más que nada porque que luego proliferan muy rápido entonces como dejemos algún ejemplar con gusanos al estar todos juntos pasan de unos a otros súper rápido y nos arruinan toda la cosecha vale entonces asegurado bien limpiarlos en el monte pelarlos bien la tierra aseguraos que no tienen gusanos cortando de abajo arriba un poquito el pie y en cuanto lleguéis a casa hay que meterlo bien a la neverita y eso es otra manera para para preservarlos que aguanten mejor y que si hay algún gusanillo por ahí que no prolifere rápidamente porque ellos con el calor es como están más activos y como que bueno pues se invaden los boletus con mayor facilidad bueno pues ahora vamos a ver cada una de las especies por separado es el más común de los cuatro principalmente debido a que brota abundantemente a lo largo del otoño y en gran cantidad de hábitats diferentes brota generalmente desde final del verano hasta final del otoño según las condiciones de cada temporada necesita lluvias abundantes de unos 30 o 40 litros para empezar a contar su ciclo de aparición de unos 15 días en las condiciones más favorables con unas temperaturas ideales de entre 10 y 20 grados en las diurnas y no menos de 7 grados en las nocturnas crecen bosques de coníferas y caducifolias frondosas pinos abetos hayas robles castaños encinas alcorno que es de los cuatro el que crece en más variedad de bosques la cutícula del sombrero que es la capa exterior presenta un tono desde canela a marrón pardo de claro a oscuro más oscuro en el centro allí aclarándose hacia los bordes suele tener un ribete blanco más o menos marcado hacia el borde del sombrero esta característica es determinante y única de esta especie robusto y consistente de color crema blanquecino con retícula que es un entramado de mallas fibrosas que tienen en el pie con forma de red de color blanco más visible en la parte superior del pie la manita muscaria y la clitopilus prunulus molinera son las chivatas por excelencia del edulis sobre todo la molinera si las vemos por la zona generalmente nos pueden indicar que habrán brotado boletos de edulis también coinciden en hábitats y momentos de eclosión es el voletus de primavera por excelencia brota desde finales de primavera a finales del otoño en algunas zonas es muy abundante en primavera en otras es más abundante en otoño necesita varios episodios de lluvias abundantes unos 30 o 40 litros por metro cuadrado para comenzar a mover y a contar su ciclo de aparición de unos 15 días con unas temperaturas de entre unos 15 a 25 grados y unas mínimas de no menos de siete preferiblemente para que tenga unas condiciones óptimas como su propio nombre indica crece principalmente bajo pinos y otras coníferas aunque también lo podemos encontrar en otros hábitats como alledos castañares y robledales va a depender mucho de la zona por ejemplo aquí en la sierra de guadarrama que es fundamentalmente aquí donde me encuentro en este momento bajo pino silvestre el sombrero presenta tonos de rojizos a caobas pie ventrudo y blanquecino al principio más alargado y de color crema después con un retículo de color rojizo también conocido como boleto negro hongo negro es por muchos el mejor valorado gastronómicamente de los cuatro fantásticos brota desde finales de la primavera y durante el verano siempre que haya un nivel adecuado de humedad hasta principios del otoño les gusta el calor y las ubicaciones bien soleadas necesita varias tormentas de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado para comenzar a contar su ciclo de aparición de unos 15 días con unas temperaturas en torno a 15 a 25 grados y unas mínimas no por debajo de 7 aguantan la sequía mejor que otros boletos ya que son boletos de verano destaca su presencia en bosques del género kercus robledales encinares y alcornocales crece también en alledos y castañares es frecuente encontrar varios ejemplares en un mismo setal suelen aparecer en claros de los bosques bien visible y a pleno sol el sombrero presenta una cutícula seca y aterciopelada con unos tonos de color marrón pardo oscuro a negro con la edad tiende a irse aclarando el pie es de color ocre algo rojizo con retículo fino primero de color claro y luego más oscuro le gusta el calor como su propio nombre indica de ahí que su temporada alta sea en pleno verano o con unas temperaturas veraniegas presenta un pie con una retícula bien marcada de ahí también su otro nombre lo que también le da carácter a este boleto brota desde finales de la primavera hasta finales del verano o principios del otoño dependiendo de las condiciones repito le gusta el calor y mientras haya calor y humedad es un boleto que sale con abundancia necesitan lluvias de unos 15 o 20 litros por metro cuadrado para comenzar su ciclo de aparición de unos 15 días como el resto de boletos con unas temperaturas diurnas de entre 15 y 25 grados y unas nocturnas que no bajen de 7 grados cuanto más altas sean y más se mantenga el calor del sustrato mejor para ellos crece principalmente sobre piso montañoso bajo robles también pueden aparecer bajo hallas castaños encinas e incluso en algunas zonas bajo coníferas el sombrero presenta una cutícula seca y aterciopelada que tiende a grietarse con tiempo seco de color marrón claro pardo o avellana muy uniforme el pie presenta una retícula o malla bien visible muy prominente sobre todo en la parte superior del mismo bueno amigos pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y lo más importante siempre acordaros de respetar los bosques no arrasar cuando hay muchos coger los justitos que necesitéis no destrozar las setas no vociferar bueno cuidar el entorno no tirar basura y en definitiva sobre todo cuidar la naturaleza porque nosotros somos parte de ella no nos pertenece la naturaleza un abrazo chicos y muchas gracias por estar ahí